¡Hola, hola, hola! Yo soy Anona y hoy nos vamos a divertir. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, y el barquito, el barquito navegó. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, y el barquito, el barquito navegó. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos a empezar. ¿Escuchas? ¿Escuchas a los pajaritos cantar? ¿Sí? La, 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 la? Eso quiere decir que va a llover. Sí, todo se va a poner verde y muchas flores van a salir. Que cantamos para que llueva Que llueva, que llueva La bruja está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que siga lloviendo Los pájaros corriendo Llorezca la cadera Al sol de primavera Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Otra vez Otra vez Que llueva, que llueva La bruja está en la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que siga lloviendo Los pájaros corriendo Llorezca la cadera Al sol de primavera Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Veo muchos pájaros De muchos colores Veo uno rojo Pajarito rojo Vuela por las ramas Come una cereza Luego hace ñam, 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 ñam Veo uno de color Verde Pajarito verde Vuela por las ramas Come unas hojitas Luego hace ñam, ñam, ñam Pajarito amarillo Vuela por las ramas Come una banana Luego hace ñam, 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 ñam Luego hace ñam, ñam, ñam Pajarito azul Vuela por las ramas Vuela por las ramas Come una florcita Luego hace ñam, ñam, ñam Luego hace ñam, ñam, ñam Pajarito rosa Vuela por las ramas Come una zanía Luego hace ñam, ñam, ñam Muy bien Muchos pajaritos Muchos pajaritos Vuela por las ramas Come un poquito Luego hace ñam, ñam, ñam ¡Buenos días! ¿Y qué se dice? Se dice ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Voy a ver por la ventana A ver cómo está el clima hoy ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¡El sol! ¡Sí! ¡El sol! Es un día hermoso Es un día hermoso ¡Hay un sol radiante! ¿Quieres ir a la playa? ¿Vamos a la playa? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Llegamos a la playa! ¡Qué hermosa energía! ¡El sol! ¡Y los pájaros! ¿Ves los pájaros? ¡Sí! ¿Cuántos pájaros ves? ¿Cuántos pájaros? Yo estoy viendo seis pájaros Vamos a contarlos para estar seguros Veo uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¡Seis pájaros! Los pájaros vuelan Porque tienen alas Vuelan, vuelan, vuelan Vuelan, vuelan, vuelan ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor está haciendo hoy! El sol está calentando Y hace mucho calor ¡Qué calor! ¡Qué calor! Cuando hace calor Debemos tomar agua Tomar agua Debemos mantenernos y tratados ¡Muy bien! También debemos colocarnos Protector solar Protector solar Protector solar En la cara Y en el cuerpo Para protegernos del sol ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo está el día, Velo? ¡Saleado! ¿Estás en la playa? Toma ¡Como está el clima! ¿Cómo está el clima Hoy? ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está nebulado? Está nevando, ¿cómo está el clima hoy? Mirando hacia el cielo, ¿cómo está el clima? Está soleado hoy. Mirando hacia afuera, ¿cómo está el clima? Está lloviendo hoy. Mirando hacia afuera, ¿cómo está el clima? Está nublado hoy. Mirando hacia afuera, ¿cómo está el clima? Está nevando hoy. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? Está soleado, está lluvioso. Está nublado, está nevando. ¿Cómo está el clima hoy? Aún llueve, sí está lloviendo. ¡Guau! Truenos, truenos. Escucha, escucha. ¡Truenos! Muchos truenos, suenan muy fuerte. ¡Qué truenos! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Papi quiere jugar, lluvia, 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 vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Bebé quiere jugar, lluvia, 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 vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. La familia quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya. ¡Está saliendo el sol! ¡Sí! ¡Está saliendo el sol! ¡Me puse muy feliz! ¿Y estás saliendo el arco iris? ¡El arco iris! Después de la lluvia o la tormenta, cuando sale el sol, sale el arco iris. ¡Cuántos colores! ¡Guau! ¿Te sabes los colores del arco iris? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los colores del arco iris? ¿Cuáles son? Los colores del arco iris son el rojo el naranja el amarillo el verde el azul azul índigo violeta A E I O U ¿Cómo es la A? ¿Cómo es la E? ¿Y la I? ¿Y la O? Y la U ¡Ay, la U! Vamos a jugar el juego de la correspondencia ¡Sí! De este lado, tengo las vocales A, E, I, O, U Y de este otro lado, tengo los animales Tenemos que emparejar qué letra va con cada animal ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Comencemos! La primera vocal es la A A La A es de abeja La abeja empieza con la letra A ¡A, A, A! ¿Y dónde está la abeja? ¿Dónde está la abeja? ¡M, M, M! ¡Está aquí! ¡Muy bien! Luego tenemos la E E E de elefante Elefante comienza con la letra E E ¿Y dónde está el elefante? ¡Está aquí abajo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! Luego le sigue la I La I de I Iguana Iguana ¿Y dónde está la iguana? ¡Está aquí! La I Iguana ¡Muy bien! ¿Y cuál le sigue? Le sigue la O O de oso El oso La O de oso ¡Muy bien! Y por último tenemos la U La U de unicornio ¿Y dónde está el unicornio? ¡Aquí arriba! ¡Muy bien! U de unicornio ¿Te gustan los unicornios? ¡Sí! ¡Son muy coloridos! ¡Los unicornios! ¡Excelente trabajo! ¡Me has ayudado a emparejar las vocales con los animales! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Escuché una campanita Así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un unicornio! ¡Lo puedo ver! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Salta por las nubes! ¡Unicornio! ¡Miren qué colorido! ¡Es hermoso! ¡Hola, unicornio! ¿Cómo haces tú? ¡Hace así! ¡Vuela por las nubes! ¡Vuela! ¡Wow! ¡Hola! ¡Eres muy hermoso! ¡Me encantan tus colores! ¡Tienes muchos colores! ¡Tienes una cola rosada! ¡Sí! ¡Tiene una cola rosada! ¡Mírenlo! ¡Bueno! ¡Te vas! ¿Vas a seguir? ¡Chao! ¿Con tus amigos? ¡Sí! ¡Vas a seguir jugando! ¡Adiós! 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 Conocimos a los animales que comienzan con las vocales A, E, I, O, U! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta canción es muy divertida! ¡Acompáñame a cantarla! El gato en el autobús hace miau, 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 miau Por la ciudad, la vaca en el autobús hace mu, 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 mu. La vaca en el autobús hace mu, mu, mu. Por la ciudad, el pato en el autobús hace cua cua cua, cua, cua cua. El pato en el autobús hace Por la ciudad El cerdito en el autobús hace Por la ciudad El pájaro en el autobús hace El pájaro en el autobús hace Por la ciudad El perrito en el autobús hace El perrito en el autobús hace Por la ciudad ¡Vela! ¡El camión de un perro! ¡Arriba con la luz! ¡Arriba con la luz! ¡Muy bien! Mi ovejita se siente mal Está enferma De repente se enfermó Y no la puedo llevar al doctor Voy a llamar a la ambulancia Para que le ayuden a sentirse mejor ¡Está llegando la ambulancia! ¡Mírenla! ¡Qué rápido llegaron! ¡Es blanca y tiene una cruz! ¡Miren! ¡Sí! Tiene una sirena ¡Escucha! ¡Y luces! ¡Llegaron muy rápido! ¡Wow! Y con la ambulancia Llegan los paramédicos Que son doctores Especializados en emergencias ¡Es la ambulancia! ¡Qué rápido llegó! ¡Vienen a ayudar a la oveja! ¡Sí! ¡Ya te vas a hacer chiquita! Y la ambulancia Llevó a la oveja al hospital ¡Sí! Vamos a escuchar su corazón Ahora le vamos a poner una inyección ¡Sí! ¡Es para que se sienta mejor! ¡Muy bien! ¡Te portaste muy bien! ¡El doctor le recetó unos medicamentos! ¡Tic, tic, tic! ¡Clic, clic, clic, clic! ¿Cómo te sientes, oveja? ¿Cómo te sientes? ¡Bee, bebe! ¡Se siente bien! ¡Ya se siente bien! Le escucharon el corazón Le colocaron una inyección Y se tomó unos medicamentos ¡Muy bien! Ahora el doctor le dijo Que fuese a casa a descansar ¡A dormir! ¡Sí! ¡Mañana estarás mucho mejor! ¡Sí! ¡Qué feliz estoy! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué feliz! 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 Si estás feliz y lo sabes, grita así Si estás feliz y lo sabes, y tu cara lo demuestra Si estás feliz y lo sabes, grita así Hiciste una torre ¡Guau! Cuando estamos enojados, podemos tomarnos un descanso O tomar aire y botarlo Y eso va a hacer que regulemos nuestras emociones Te voy a enseñar a tomar aire Aire, como si estuvieras oliendo una flor Mire la flor Y como si estuviéramos haciendo burbujas Boto el aire Vuelo una flor Y soplo burbujas ¿Qué son las flores? ¡Qué bellas! Morada ¿Y las otras? ¿Y esa de qué color es? ¿A qué huele? Regálase a tu nana ¡Ay, gracias! Soplar burbujas también me regula mis emociones ¡Qué bellísimos! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Guau! ¡Guau! Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así y así y por la chimenea sale el humo así y así y así y cuando quiero entrar yo golpeo así y así y así me limpio los zapatos así y así y así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y 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 así ¿Qué figura estás viendo? Yo veo un cuadrado, un cuadrado. ¡Sí! Ahora, encima del cuadrado veo un triángulo, triángulo. ¡Es mi casa! Mi casa es un cuadrado y un triángulo. ¿Qué más estás viendo? Veo dos ventanas. ¡Sí! En forma de círculo. Veo dos círculos en forma de ventana. ¡Guau! ¿Y dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? La puerta es un rectángulo. ¡Sí! La puerta es un rectángulo. ¿De qué color es el cuadrado? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Muy bien! Y el techo de la casa en forma de triángulo, ¿de qué color es? ¿De qué color? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Muy bien! Los dos círculos en forma de ventana, ¿de qué color son? ¡Azul! ¡Son azules! ¡Las ventanas son azules! ¿De qué color es la puerta? Es un rectángulo marrón. ¡Marrón! ¡Estoy sorprendida! ¡Es una casa muy bonita! ¡Guau! ¡Es una sorpresa para mí! ¡Tiene muchos colores y figuras! ¡Sí! Yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale el humo así y así, y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así. Elefante dedo, elefante dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Elefante dedo, elefante dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Perrito dedo, perrito dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Perrito, dedo, perrito, dedo ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te vas? Ratoncito, dedo, ratoncito, dedo ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te vas? Ratoncito, dedo, ratoncito, dedo ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo te vas? Tiburón dedo, tiburón dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tiburón dedo, tiburón dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Ranita dedo, ranita dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ranita dedo, ranita dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tengo mucho frío, mucho frío. Estoy temblando del frío, tengo mucho frío, mucho frío. ¡Está nevando! ¡Guau! ¡Está nevando! ¡Sí! ¡La nieve! La nieve se parece a la lluvia, pero la nieve son copitos blancos solidificados. ¡Muy bien! Ahora, ¿qué sabes? ¿Cuando está nevando, hace frío o calor? ¡Piensa! ¿Frío o calor? ¿Qué decir? ¡Frío! Cuando está nevando, hace frío. ¡Tengo mucho frío! Voy a entrar a casa. Y antes de entrar a casa, como es de noche, podemos decir... ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Hemos llegado a la luna! ¡Veo muchas estrellas, planetas y también veo al sol! ¡Veo el sol! Por eso las tengo gafas, para protegerme del sol. Y está muy caliente, mucho calor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Guau! ¡Llegamos a la luna! ¡Qué emocionada! ¡Bien! Anabella, ¿dónde está el círculo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muy bien! Anabella, ¿dónde está el triángulo? ¡Muy bien! Anabella, ¿dónde está el cuadrado? ¡Excelente! ¿Y dónde está el rombo? ¡O diamante! ¡Ajá! ¡O diamante! ¿Me ayudas a contar las estrellas? ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Seis estrellas! ¿Te sabes la canción de la estrellita? ¡Vamos a cantarla! ¡Sí! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Bien! 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 ¡Vamos a seguir buscando! ¡Necesitamos conseguir el tesoro! ¡Vamos! ¡Sí! Estoy en el medio del mar Y me encanta ver todos estos colores ¡Es muy divertido! ¡Guau! ¿Tú ves, Pepe, lo mismo que yo estoy viendo? ¡No! Acabo de ver a un tiburón ¡Y tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho, mucho miedo! ¿Tú tienes miedo, Pepe, del tiburón? ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, no! ¡Es muy grande! ¡Es un tiburón muy grande! ¡Y tiene plantas muy afilados! ¡Aquí está el tiburón! ¡Hola, tiburón! ¿Tú eres un tiburón amigable? ¿Eres un tiburón bueno? ¡Y soy un tiburón muy bueno! ¡Soy un tiburón muy bueno! ¡Eres un tiburón amigable! ¡Qué bien! ¡Ya no tengo miedo! ¡Y ahora quiero ser tu amiga! ¿Podemos ser amigos? ¿Sí? ¡Gracias, tiburón! ¡Gracias, tiburón amigable! Anabel, ¿quién es este azul? ¡Abi, rosa! ¿Y este rosado? ¡Mami, shark! ¡Muy bien! ¿Y este verde? ¡No, no! ¡No, no! Ok, ¿y este amarillo? ¡Bene, shark! ¡Tú! ¿Y este anaranjado? ¡Mami, shark! ¡Qué lindo! ¿Y cómo hacen los sharks? ¿Cómo hacen? ¡Bene, shark! ¡Bene, shark! ¡Mamá, shark! ¡Mamá, shark! ¿Cómo hacen? ¡Bene, shark! ¡Ajá! ¡Bene, baby, shark! ¡Bene, shark! ¿Y el baby? ¿El más importante? ¡Tú! ¡Bene, shark! ¡Bene, shark! ¡Bene, shark! ¡No, no! ¿Cómo hacen el no, no? ¿El abuelito? ¡No, no! ¡No, no! ¡Shark! ¡No, no, shark! ¿Y nana? ¡Nana, shark! ¡Nana, shark! Tienes unos dientes muy afilados y una boca muy grande. ¡Mírenlo! ¡Ah! Pepe se asustó, pero ya está contento, ¿verdad, Pepe? Sí, ya está tranquilo. ¡Qué alivio! Bueno, tiburón, te dejo para que sigas nadando. ¡Sí! ¿Te recuerdas que estamos buscando el tesoro? Pepe, ¿tú crees que podamos conseguir el tesoro? ¿Sí? Pepe, deje que sí. Entonces, vamos a seguir buscando. ¡Sí! 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 Vamos a buscar, busco, busco. ¡Acabo de ver algo brillante en el fondo del mar! ¡Ah! ¡Creo que conseguimos el tesoro! ¡Pepe! ¡Sí! ¡Estás emocionado! ¡Yo también! ¡Vamos a ver! ¡Escarba, escarba! ¡Escarba, escarba, escarba, escarba! ¡Ah! ¡Conseguimos el tesoro! ¡Vamos a quitar todo lo que tiene! ¡Tiene algas! ¡A ver, a ver, tiene muchas algas! ¿Cómo hacemos para abrir el tesoro? Necesito de tu ayuda para abrirlo. Tienes que ayudarme a decir, ¡abre! 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 ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Tiene diamantes! ¡Mírenlos! Y también tiene monedas de oro. ¡Guau! Tiene monedas, mira. Monedas pequeñas y tiene monedas grandes. ¡Pepe, hemos conseguido el tesoro! ¡Mírenlo! Hay moneditas pequeñas y hay monedas grandes. Pequeñas y grandes. ¡Guau! También tenemos diamantes de diferentes colores. ¡Guau! ¡Miren! ¡Guau! ¡Miren! ¡Qué increíble! ¡Hemos conseguido el tesoro! ¡Estoy muy feliz! ¿Y qué vamos a hacer con el tesoro? ¿Qué vamos a hacer con nuestro tesoro? Pepe me acaba de decir que está muy contento. Y también me dio una idea. Me dijo que podemos llevar el tesoro a la superficie para compartirlo con personas muy importantes, como nuestros amigos y nuestra familia. ¡Sí! Vamos a pasarla muy bien y podemos hacer una fiesta. ¡Sí! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Con todo lo que encontramos! ¿Me ayudas a contar cuántos globos necesitamos para la fiesta? Sí, sí, sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Muy bien! Ahora, ¿de qué color son los globos? ¿Qué colores ves? Veo el rojo, el azul y el amarillo. Y de este otro lado veo el morado, el verde y el rosado. ¡Guau! ¡Cuántos colores! ¡Vamos a hacer una fiesta colorida! ¡Muy bien! ¿Me ayudas a terminar esta secuencia? ¡Sí! Aquí tenemos un regalo, un globo, un regalo, un globo y ahora le sigue un... ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Un regalo! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! ¡Excelente! ¡Gracias!